Todo lo que una madre puede decirle a un niño cuando haga un berrinche, el José ya tiró el cubrebocas. A ver, ¿qué le dices, Karen? Levántelo. ¿Si no qué? Tengo quebrar las piernas. No hace caso, así no. Fíjense. Quítate. ¡Ay! Tu cubrebocas, apa, recógenlo. Pues ya no vamos. Móvete. Póngete. Recógenlo. Recoge cubrebocas. ¿También tiraste tu globo? Fíjense. Uno le habla con amor y todo. ¿Tiraste también tu globo? Toma, graba. Voy a buscar una piedra y se la voy a dejar cara en la cabeza porque no hace caso. Una piedra. No, no, no. Una piedra. Le voy a aventar esta piedra en la cabeza si no hace caso. No, ¿verdad? ¡Ahora después! ¿Ya vieron qué rápido hace caso? Ya, ya, suéte la troca. Rápido, ya. ¡Vean la piedra! 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 Gracias.